Ok. Vamos a empezar a crear un proyecto nuevo. Asumimos que ya tienen instalado Node.js También tenemos asumido de que tenemos instalado LExpress, entonces puedo utilizar LExpress. Sí. Entonces, en este caso LExpress me permite generar la estructura para crear la página web directamente, fácilmente. Y también estoy asumiendo que se tiene instalado MongoDB. Ok. MongoDB. Ahí está corriendo. Ok. Está corriendo bien. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer hoy es empezar a armar todos los componentes. Primero voy a crear el proyecto. Vamos a crearlo y vamos a ponerle un API Mongo. Que no necesito crearlo, sino que simplemente Express. Vamos a usar el LES-CSS. M-HBS, M-Git, y el nombre, que sería API Mongo. y con esto vamos a obtener la carpeta donde va a estar instalado nuestro servidor vamos a empezar directamente a crear cierta estructura vamos a entrar a API Mongo vamos a darle un npm install de forma directa para instalar todos los módulos dependientes se instalaron puedo correrlo con npm start para probarlo y voy a usar Chrome vamos a abrir Chrome para encontrar localhost 3000 y que me devuelva express ok o sea, mi sitio ya está funcionando ya puedo empezar a trabajar también ok, vamos a empezar a trabajar ya directamente entonces con los archivos el primer archivo, lo primero que voy a hacer es crear el API entonces lo primero que tendría que hacer es crear en la carpeta de rutas la ruta donde voy a manejar el API para poderlo incorporar dentro de la aplicación ok, estamos en rutas routes vamos a crear uno nuevo api.js en el API no me voy a estresar y voy a copiar estas dos que están en el index que son las que ocupo y el último es lo que voy a exportar que prácticamente es lo mismo entonces aquí en medio yo puedo empezar a trabajar lo que necesito para poder extraer y entregar información si yo quiero en un API tal y como vimos en el primer parcial ingresar algún dato que método utilizo post o get post voy a aumentar el tamaño para que se vea establezco la ruta que voy a ingresar para poderlo usar entonces vamos a ponerle nuevo nueva persona ok y eso ocupa un request, response, next que eso ya lo habíamos hecho anteriormente y ahorita no vamos a hacer más nada que responder un json que devuelva algo simple como status not implemented que no está implementado simplemente para que devuelva algo y yo sepa de que si me está haciendo la llamada y luego lo que tengo es un router punto para obtener información get entonces voy a ponerle personas y aquí vamos a devolver un json en donde personas en este caso va a ser un arreglo vacío después vamos a llenarle ese arreglo vacío con los datos que vengan desde la base de datos ahora vamos a modificar el app js para incluir esa ruta ok y aquí ya tenemos var users entonces aquí vamos a agregar var api es igual a require vamos a requerir de la carpeta rutas el archivo el archivo api si no le pongo la extensión ella le va a poner la extensión y el punto jtd si le pongo la extensión da igual es lo mismo para mi es poquito más sano ponerle la extensión para poder hacer saber de que es un archivo específico porque cuando se utiliza el nombre así y no le pongo ni carpeta ni extensión Node.js va a asumir que es un módulo instalado en NodeModules y lo va a buscar ahí, si no lo encuentra va a tirar un error de que no encuentra el módulo instalado entonces para mi esta es la mejor forma de establecerlo y luego en la ruta vamos a agregarle un app use vamos a poner la ruta API y ahí vamos a utilizar la variable API ok con eso ya incorporé la API al proyecto no agrega nada, no ingresa la base de datos ni nada, simplemente me está dando cierta respuesta para saber de que está implementado entonces para hacer la prueba vamos a abrir Postman ok, ahorita no lo voy a actualizar, lo voy a actualizar más tarde ok, en Postman vamos a crear una nueva aquí está el método y está la URL que vamos a trabajar en este caso es HTTP, dos puntos, pleca pleca localhost, dos puntos, tres mil pleca API pleca personas me va a devolver en teoría un arreglo vacío le damos un Send ahorita no tenemos respuesta porque ni siquiera me puse a correr el server vamos a ponerle vamos a ponerle npm Start para correrlo ahora sí, vamos a probar y ahí está personas con el arreglo y eso es lo que me devuelve el server ahora voy a utilizar el otro vamos a ponerle un Post igual HTTP, dos puntos, pleca pleca localhost, dos puntos, tres mil pleca API pleca nueva persona ok ese va a ser nuestro URL vamos a en el Body necesito ponerle la data y para esa data vamos a ponerle un X W form data que son los valores que generalmente se envían por formulario y aquí le ponemos valores como nombre valor Orlando ¿Perdón? el W form ¿yo agregar el encode? sí si no le cambian el método por ejemplo si el formulario le dicen de que va a ser form data o sea por ejemplo si va a subir imágenes ahí sí tiene que cambiar a form data pero ahí se envía de forma pura la variable en el cuerpo y hay un delimitador que separa cada variable de cada una de las cosas un poquito más difícil de parciar además en NoJS tendríamos que instalar otro módulo llamado Multer para poder parciar ese tipo de cuerpo el parciador del cuerpo que tenemos ahorita en NoJS que ya viene nativo es el que usa el XWW por mover el encode entonces con ese nos vamos a quedar para no complicarnos ahorita vamos a ponerle apellido y con eso es suficiente esto se le va a enviar vamos a eliminar estos para que no salgan vacíos ok entonces vamos a hacer la prueba de enviarlo y aquí está status no implemented significa que mi petición por post está funcionando podríamos decir de que la API ya la tenemos funcionando a nivel de esqueleto de diseño ahora vamos a empezar a implementarlo primero necesito lograr que eso se conecte a la base de datos entonces ¿cómo hago para incorporar dentro de mi proyecto la conexión a la base de datos? la forma más simple es instalar el driver nativo entonces vamos a parar el server y para instalar el driver nativo vamos a hacer lo siguiente y esto es lo más importante de esta clase npm install menos menos save este menos menos save es muy importante para que quede en el archivo de package.json y mongo eso es todo enter él va a buscar va a instalar todo lo que necesite ahí está todos los elementos que ocupa del mongo y con eso tenemos instalado para el proyecto el driver ese es el nativo y vamos a trabajar con el nativo cualquiera que busque mongoose le voy a golpear un buen patín es un bueno rm pero le quita la flexibilidad que representa mongo db mongo db es una base documental flexible mongoose para poderlo utilizar tienen que establecer un esquema y darle estructura al documento de la colección antes de empezar a usarlo entonces ya le quita esa flexibilidad es muy bueno cuando estamos hablando de mantener estructuras rígidas cuando hablamos de estructuras flexibles ya no es tan bueno entonces vamos a seguir con el driver sencillo no es difícil de usar a pesar de la mala fama que le han hecho es bien sencillo y ahorita ya tenemos el driver instalado pero ahora debo de utilizar el driver como el OJS es un solo proceso y es un proceso que está cargado en memoria no es igual de fácil como el PHP de que mando a llamar a la librería de conexión ella se conecta y después tengo para poder sacar los recursos de forma inmediata en OJS vamos a tener que recurrir a un patrón llamado inyección de dependencias al lado donde yo ocupe la base de datos tengo que inyectarle a esa base de datos para poderle darle acceso a esa conexión suena complicado pero al verlo es extremadamente sencillo entonces vamos a modificar nuevamente nuestra aplicación y esta vez nos vamos a ir a la carpeta BIM y vamos a ir al que levante el server ¿cuál sería el ciclo de vida de esta aplicación? fácil nos conectamos a la base de datos si la conexión a la base de datos es exitosa levanto el web server para poder servir toda la aplicación si no logro levantar la base de datos ¿para qué voy a levantar el web server? simplemente no se levanta esa es la lógica sencilla que vamos a seguir en este caso entonces para lograr eso primero vamos a necesito levantar el cliente que se va a conectar a la base de datos por eso voy a incluir nuevamente en el archivo www que es el que se encarga de levantar el server voy a incluir mongoclient es igual a vamos a require mongo y de mongo mongoclient ok hasta ahí claro eso no hay ningún lío luego voy a declarar cuál va a ser mi cadena de conexión en este caso como es una base de datos local vamos a escribir mongo dos puntos pleca pleca el host que en este caso es local host el puerto al cual me voy a conectar que el puerto por defecto de mongoDB es 27.0.17 ok y por último el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar si no existe no importa lo va a crear en el momento mongoDB entonces en este caso vamos a ponerle API mongo a la base de datos para que se conecte a él ok perfecto ya con esto aquí se configura se configura en qué puerto va a trabajar tenemos la aplicación del principio esto lo vamos a mover adelante vamos a poner aquí ok ¿por qué voy a mover la aplicación? porque la aplicación yo necesito inyectarle la base de datos y para poderle inyectar la base de datos primero tengo que conseguir el acceso a esa base de datos ¿cómo me consigo ese acceso? vamos a crear mongoClient .connect y este recibe como primer parámetro la URL a donde me voy a conectar diga si el administrador de la base de datos le cambia el puerto es otro diferente pero por defecto pero por defecto así cuando se descarga se instala y se deja todo por defecto el 27.017 ¿ok? ¿ok? y esto es lo que me permite conectarme a la base de datos simple entonces si funciona la URL ¿ok? se va a conectar y me va a devolver la base de datos en la variable de B si no me va a tirar un error si hay un error si existe el error yo perfectamente puedo usar lo mismo que hacen aquí que es el de processExit1 process es una variable de internet de un OJS que identifica el proceso en sí que se está corriendo y el punto Exit es para cerrar el proceso matarla y el 1 en teoría todo lo que sale con una flag 0 es que se ejecutó satisfactoriamente cualquier otro número hay un error entonces aquí perfectamente también yo puedo establecer un console.log y decirle que me imprima el error que sucedió en este caso si no está conectado a la base de datos va a entrar aquí si no vamos a hacer y agarrar todo lo demás que está aquí abajo todito 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 hasta ahí todito lo cortamos y lo pegamos para acá abajo si se fijan es después de el error y lo metemos aquí ¿qué va a ser esto? simple si no se logra conectar y no viene un error pues va a empezar a tirar y va a inicializar el web server tal y como lo generó en expreso no lo toco simplemente lo moví de lado lo encapsulé si hay algún error al conectar a la base de datos lo cierro ahora vamos con otra parte esta aplicación yo necesito inyectarle la base de datos la base de datos la tengo aquí pero el archivo app es aislado el alcance de él no va a tener acceso a variables globales por así decirlo entonces yo tengo que pasarle como parámetro la base de datos que voy a utilizar entonces prácticamente este de aquí lo que le voy a agregar es dos paréntesis lo voy a tratar como función y cambiarlo a db ok y aquí vamos a inyectar la base de datos a db ok esto que estoy haciendo aquí está asumiendo que la base que el archivo app es una función que recibe un parámetro app la base de datos que recibe como parámetro la base de datos entonces tengo que modificar mi app mi aplicación para que se convierta en una función y el cual devuelva esa función la aplicación al final este exports app lo que me está devolviendo es esta variable app donde configuro todo el funcionamiento de la página entonces para lograr eso vamos a encapsularlo lo vamos a poner si se fijan antes function vamos a ponerle trade app para los que son más puritanos en el aspecto de las nomenclaturas este sería un app factory quien ha trabajado en alguien ha visto esto no ok las factories o las fábricas se supone que son funciones o elementos estáticos que me devuelven instancias de objetos entonces ayudan lean un poquito más sobre el patrón de diseño ya les pedí que leyeran sobre eso ahí está el patrón de fábrica ok en este caso esta función la abrimos si se fijan al principio y esta última llave que le vamos a poner aquí el nombre para poder saber a dónde está terminando este de aquí lo voy a cortar y lo voy a pegar hasta antes de export modules ok repito creé la función app factory antes de la variable var app igual a express recibo la base de datos como parámetro abro la llave y cierro la llave hasta antes de module export así englobo todo lo que ya estaba escrito antes dentro de esa función antes de cerrar la función voy a devolver porque como ahora es una función voy a devolver la variable return app entonces cuando ejecuto esa función lo que voy a devolver es esta variable que se supone que estoy asignando ahora voy a cambiar este module export para en vez de exportar la variable directamente voy a exportar la función en sí entonces al exportar la función en el archivo www esta función de aquí me devuelve esa función el factory el app factory le mando el parámetro va a ejecutar la función y me va a devolver la variable app que es la que ocupo en este muy bien prácticamente las modificaciones que hicimos fue agregarle la base de datos y no hacer nada a la vez o sea para el mismo sistema no hice nada porque siempre recibe la variable app la diferencia es de que ahora esa variable app tiene conciencia o tiene el alcance de poder manipular la base de datos ok vamos aquí salvamos salvamos aquí esto está bien hasta este momento si yo ejecuto el programa en este punto debe funcionar normalmente vamos a correrlo a ver si no hay un error de sintaxis ups sí me dice que connect of undefined algo me equivoqué ok algún error de sintaxis tengo si tengo dudas con algo buscamos mongo db node js driver y lo primerito que me va a mandar es a la página en donde están todas las referencias de él estamos usando el API 2.2 entonces vamos a ir a la documentación y me voy a ir al de mongo client que tiene que estar por aquí entonces ahí está y nos vamos a ir directamente al ejemplo aquí hay un ejemplo mongo client require mongo client se supone que está bien ah mongo db mongo db errores está bien el www mongo db mongo db yo creo que yo creo que desde un principio comentí un error porque me instaló mongo y era mongo db lo que ocupaba instalar mongo ok me equivoqué desde cuando instalamos era npm install menos menos c mongo db mongo db completito ok listo ahí está ok en teoría ahorita si debería funcionar ok ahí está funcionando bien vamos a la express aquí debería tirarme la página nuevamente no hay ningún problema y al volver a ejecutar nuestras APIs que no le hemos ingresado ningún tipo de datos me deben de responder sin ningún problema ok con eso estamos bien hasta ese punto ahora el API necesita trabajar con la base de datos entonces vamos a tener que hacer exactamente el mismo esquema tengo que inyectarle al archivo donde está la función es del API la base de datos para que la pueda utilizar entonces vamos a cambiar nuestro archivo y voy a ingresar mover la ejecución del API extraer la variable de ahí y la voy a ingresar justo antes de usarla porque le vamos a tener que inyectar la base de datos y para poderle inyectar la base de datos tengo que encapsular nuevamente en una fábrica las funciones del API entonces vamos a salvar esto vamos a ir a nuestro API en nuestro API vamos a crear function API factory donde le inyectamos la base de datos el cierre del factory va a ser hasta el final y antes vamos a devolver el objeto que ocupo que es el router y en vez de exportar el router vamos a exportar la fábrica por eso voy a tener acceso a la base de datos internamente ok que voy a hacer entonces en mi fábrica primero necesito obtener con que colección voy a trabajar en este caso voy a crear la colección llamada personas entonces va a ser algo como decirle var personas collection es igual a db.collection collection y en collection le pongo como parámetro el nombre de la colección que yo quiero en este caso persona ok esto lo que estamos haciendo es insertando en personas call la colección que voy a utilizar vamos a hacer primero el insert para ver si se inserta algo simple entonces para poder insertar uno nuevo necesito crear un objeto vamos a ponerle new persona va a ser igual a y se acuerdan de un object assign para hacerlo rápido ok vamos a instalar el object assign este sería npm install menos menos save object assign ok y esto lo vamos a incluir dentro del API dentro de la dependencia vamos a assign es igual a require object young assign entonces new persona vamos a decirle que va a hacer un assign de valor vacío un objeto vacío o un objeto donde esté el nombre apellido no vamos a hacer validaciones y de un solo vamos como es un post todo el formulario viene en el request .body entonces también vamos a poner request .body así nueva persona va a tener por defecto nombre apellido vacíos si no se envía nada y en el objeto post que viene en el objeto body con los valores del formulario si tienen valores se van a asignar apellido bien ok luego de eso vamos a decirle que vamos a insertar personas call que esa es mi colección de datos la instrucción para insertar un documento en mombo db db punto el nombre de colección punto es la misma y recibe exactamente el mismo parámetro hay uno adicional el parámetro en este caso va a ser new persona y él va a devolver una función nuevamente por ser no js todo es por funciones esa función va a devolver un error o un resultado ok si hay error si hay error entonces vamos a decirle response punto status cuáles son los errores si no logra insertar podemos decirle que hay un error 400 y le mandamos un JSON en este caso poco bueno demasiado imprudente mandar el error no deberíamos mandar el error pero como estamos desarrollando queremos ver el error que nos manda entonces se lo mandamos según ambiente de producción aquí le mandamos un mensaje no se pudo ingresar la se lo vamos a dejar comentado aquí para que lo puedan usar después status 400 JSON y aquí ponemos error dos puntos no se puede insertar ok si no hay un error ok y aquí vamos a hacer esto un return restatus eso esto es para que se salga de la función si no hay un error entonces vamos a hacer un restatus 200 que es algo que está bien punto JSON y voy a enviarle mi persona de vuelta el documento esperemos que se vea algo interesante aquí y ya con eso tenemos implementado el insertado nada complicado bien simple lo único es darse cuenta que el insert recibe lo que vamos a insertar y la función que se va a disparar cuando se termine de insertar y lo demás está dentro de esa función entonces eso es lo que nosotros llamamos el callback ejecuto una función y espero que se ejecute el segundo parámetro él va a ejecutar el parámetro cuando termine de realizar el insertado si lo tratamos de poner al final no va a esperar a que se inserte sino que va a seguir ejecutando las instrucciones y puede que se haya insertado puede que no yo no voy a tener idea el getPersonas algo más simple que es donde vamos a devolver vamos a utilizar siempre personas call le vamos a decir que busque el query para encontrar todo un objeto vacío y después vamos a tener una función en donde se recibe igual un error y la colección vamos a ponerle personas que así se va a llamar la colección y si hay error vamos a devolver un res.status400.json error bueno inclusive vamos a ponerlo vacío si no un res.status200.json y vamos a devolver personas directamente facilita obtener todos los documentos ok vamos a probar ahora npm start no hay errores vamos a ver si funciona la página funciona perfectamente vamos a probar primero el get me tiene que devolver un arreglo vacío en este momento un error Spring Chica 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 Gracias. Me equivoqué nuevamente. Aquí se cierra y se le da un .toArray. Y este es el que recibe la función. El .toArray devuelve un cursor y el .toArray me convierte en un arreglo y es lo que me devuelve en esas funciones. Es por eso que me estaba generando el problema. Vamos a probar nuevamente. Y ahí está el arreglo vacío. Vamos a insertar uno. Vamos a insertar Orlando Betancourt. Le damos send. Ok. Y fíjense que me devuelve el documento con el nombre, apellido, que fue lo que yo mandé por parámetro. Y la base de datos automáticamente me ingresó el ID que identifica ese documento en la base de datos de MongoDB. Vamos a utilizar el otro API para volver a obtener todos. Le damos send. Y aquí me devuelve ya el documento que está guardado en la base de datos que es Orlando Betancourt. probemos insertando nuevo. Veamos aquí. Yulisa Camas. Vamos a enviarlo. Me devuelve Yulisa Camas con un ID diferente. Vamos a volver a obtener todos los nombres nuevamente. Enviamos. Y ahí están los dos documentos. Ok. ¿Alguna pregunta? Música Música Gracias por ver el video.